Fue algo más bien anecdótico, estoy hablando del año 2006 cuando entré a estudiar Derecho en la Universidad Católica de Chile, en Santiago, y la universidad ofrecía cursos de idioma dentro de los cuales estaba la opción de tomar Chino Mandarín, y a eso de las primeras semanas de comenzar mis estudios de Derecho empecé a estudiar Chino, con un compañero de la universidad, y la verdad es que ninguno de los dos tenía un antecedente de tener una relación anterior con China, pero decidimos empezar a estudiar el idioma, y después del cuarto año de la universidad nos fuimos a estudiar ya, ¿no es cierto?, a un programa más bien formal de intercambio académico en la Universidad de Nanjing, en la ciudad obviamente de Nanjing, y nos terminamos quedando un año y medio estudiando Chino. Y en ese minuto fue donde llegó la verdad que la experiencia fue increíble, conocer Nanjing, haber estado un año y medio estudiando, ¿no es cierto?, el idioma, porque había estudiado antes de que son tres años y medio aproximadamente en Chile, pero estudiaba realmente el idioma en un programa serio, con profesores que son especialistas, ¿no es cierto?, la enseñanza le dio más chino a hispanohablantes y a no, ¿no es cierto?, a personas que le hablan un chino de forma nativa, y ahí me di cuenta que había una oportunidad gigantesca, que decía relación no solamente con el mundo del derecho, había muy pocos latinoamericanos relacionándose con China, en lo que es relación con el mundo legal, pero que había un gap muy grande, ¿no es cierto?, no había mucha gente en Latinoamérica haciendo cosas en China, y yo volví, ¿no es cierto?, con esas ganas de desarrollar un proyecto que tuviese conectada a ambos lugares, ¿no es cierto?, que conectara a China con América Latina, en el caso particular mío, ¿no es cierto?, con Chile, y ese fue el proyecto, ¿no es cierto?, con el cual volví a Chile para poder desarrollarlo, ¿no es cierto?, es decir, cómo conectar estas dos regiones y con esa idea, obviamente, yo siempre quise regresar a China, generar un impacto, no desde Chile o Latinoamérica, sino que radicado en China, y ese fue el proyecto que ha hecho en el año 2012, empecé a desarrollar desde una plataforma legal. Sería quizás mucho decir que me insino, ¿no es cierto?, de estar cercano a ser nativo, yo creo que es un idioma que es muy complejo, yo estudiándolo por más de 15 años, creo que, ¿no es cierto?, he llegado a un nivel decente para no ser un extranjero, ¿no es cierto?, un latinoamericano, pero es un idioma realmente complejo, pero apasionado. Y la experiencia, bueno, la verdad es que un poco el punto, la puerta de entrada a la cultura china fue el idioma, lo cual creo que fue una de las decisiones un poco más acertadas, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, cuando uno llega a un país, sea que sea, sabiendo hablar del idioma, yo creo que ahí se te abren muchas puertas a nivel de relaciones con las personas, a nivel del turismo, ¿no es cierto?, poder como explorar el país, y en ese sentido hago un llamado, ¿no es cierto?, a todas las personas que les interese China, que consideren, ¿no es cierto?, hacerlo a través del estudio del idioma, es algo que obviamente requiere mucho tiempo, pero que vale la pena. Yo viví en China un total de seis años, en tres ciudades, primero viví en Nanjing, después viví un tiempo en Beijing, después en Shanghai, después regresé a Beijing, y finalmente terminé mi último año en Shanghai también, y es increíble, porque desde el año 2009 al año 2018 viví todos los años en China, obviamente estaba en algunos años, estaba prácticamente, no sé, la mitad del tiempo en China, la mitad del tiempo de regreso en Chile, pero con esto de la pandemia han pasado dos años, y han sido los primeros dos años, en diez años, doce años, que no he regresado a China, y obviamente, pues, a Estados Unidos le genera una ansia de querer regresar. Y la experiencia de vivir allá, estudiando, trabajando, la verdad que fue increíble, y yo me fui en esos minutos, cuando fui a Nanjing, tenía 21 años, ¿no es cierto?, era bien joven, todavía estaba estudiando en la universidad, derecho, ¿no es cierto?, en la universidad católica, y llegar allá a estudiar idioma en la universidad de Nanjing, a una ciudad que tiene esa riqueza histórica, cultural, realmente es un lujo, y también tener la opción de viajar mucho, yo tuve la opción de viajar bastante, sobre todo cuando era estudiante ya, conozco muchas, la gran mayoría de las provincias de China han estado en lugares tan remotos, exóticos, como puede ser Xinjiang, ¿no es cierto?, que es una zona que muy poca gente conoce, o sea, la gente conoce más bien por lo que puede salir en la prensa, ¿no es cierto?, de respecto a la minoría étnica, etc., en lugares como Mongolia Interior, en la zona de Sichuan, ¿no es cierto?, etc., etc. Entonces, fue un año apasionante, después obviamente llegó un periodo más bien profesional de armar, de lanzar, ¿no es cierto?, en la oficina, una de las principales oficinas de abogados chilenas, es la oficina de abogados K, en la cual trabajé por más de nueve años, y la verdad es que mi llegada fue con ese objetivo, o sea, les propuse abrir la oficina de ellos en China, yo, como te contaba antes, volví con esa energía y con esa idea de que el mundo legal tenía una patita floja que tenía relación con que las firmas que realmente querían ser globales debían tener una presencia en el mercado chino, y ese fue el proyecto por el cual estuve viviendo ya en los siguientes cuatro años en Beijing y Shanghai, ¿no es cierto?, abriendo, posicionando esta oficina, gran oficina de abogados chilenas, muy bien posicionada en el mercado chileno, y hoy en día muy bien posicionada también en el mercado chino, y me tocó en lo personal este desafío de abrir la oficina que actualmente tiene esta oficina en Shanghai, y leerla por bastante tiempo, entonces la verdad es que fue una experiencia notable. Yo estuve de derecho, ¿no es cierto?, soy abogado, pero al margen de esto tengo muchos intereses, me encanta el mundo de las relaciones internacionales, me encanta viajar por el mundo, creo que esas fueron las razones con las cuales terminé en China, me encanta también el mundo de las relaciones, el mundo de los negocios, y ese fue un poco el trabajo también que me tocó hacer en mi primero de inicio, cuando partí con esta firma, a abrir su oficina en China, eso es una pega no solamente de abogados, sino que es una pega muy comercial, hay que posicionar la marca, hay que generar las relaciones con potenciales clientes, con otras firmas de abogados chinas, hay que entender el mercado, hay que hacer prospección, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, mi perfil, te diría que se fue haciendo como, diversificando, ¿no es cierto?, de pasar de ser un abogado, entendía que yo tenía, mi perfil tenía un componente de negocio importante, y yo no había estudiado eso, entonces tomé la decisión hace un par de años de complementar ese vacío, y hacer un MBA, estudié un MBA el año 2017-2018 en The University of British Columbia, que yo tenía un programa hace 15 años en Shanghai, en un campus, en el campus de la Universidad de Yaotong, viajan los profesores desde Vancouver a hacer clases, ¿no es cierto?, en Shanghai, en este campus. Y en ese sentido, yo fui obviamente viendo que mi rol en la asesoría a empresas chinas, en sus negocios, en sus proyectos en América Latina, y a la empresa latinoamericana, en sus negocios o proyectos en China, era algo que iba más allá, ¿no es cierto?, de lo puramente legal. Mi rol no es ser un abogado, sino que es ser un asesor, un consultor, y en ese sentido, post MBA, ¿no es cierto?, me di cuenta que tenía las ganas de emprender. Había emprendido ya dentro de una empresa, armando esta área de China, abriendo su oficina en China, y haber tocado quizá una segunda, un segundo desafío, que era armar un proyecto personal, ¿no es cierto?, y en ese sentido, quise formar una consultora, que se llama East Consulting, que tiene el slogan de Connecting East and West, ¿no es cierto?, que vuelve a esta idea de conectar estas dos regiones, bajo la lógica de ofrecer un servicio integral a los dos flujos, es decir, a los flujos que salen de China hacia Latinoamérica, y a las empresas latinoamericanas que hacen proyectos en China, pero ofrecer una asesoría integral, y no solamente una asesoría legal, que puede ser, ¿no es cierto?, reacción de contratos, revisar documentos en el caso de un due diligence, por ejemplo, pero una asesoría más bien integral, que tiene relación con elementos, por ejemplo, de asesoramiento de mercado, que puede ser en relación con buscar un panel local, ayudar a una empresa a tener acceso a financiamiento, resolución no judicial de ese conflicto, y eso es un poco lo que, a grandes rasgos, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, con esta consultora. La consultora tiene dos áreas de negocio principales, una es una área de negocio propiamente tal, ¿no es cierto?, y una es una área jurídica, con el objetivo de, ¿no es cierto?, poder ofrecer un servicio de asesoría integral a los clientes. En la parte de negocio, encontramos servicios como estudios de mercado, imagínate una empresa chilena, una empresa peruana, que quiere ingresar al mercado chino, por ejemplo, ¿no es cierto?, de manufactura de productos, y necesita de alguien que lo asesore, con la búsqueda de asociaciones locales, dónde se instala, etc. Dentro de esa misma línea de negocio, tenemos servicios, prestamos servicios de búsqueda de socios y de financiamiento. Es muy común, ¿no es cierto?, que empresas latinoamericanas quieran expandirse, salir a buscar, ¿no es cierto?, financiamiento internacional, y una área, obviamente, donde puede haber potencial importante, China. Y la tercera, y cerración con complementos adactivos. La complementos adactivos, ¿no es cierto?, no solamente tiene un componente jurídico, pero es un componente de negocio importante, que puede ser, que puede ser en relación con identificar algunos targets, presentar al potencial compradora, hacer una valorización de una empresa, es todo un trabajo pre-jurídico, y la segunda área de negocios principales, dice relación con, prestar, ¿no es cierto?, servicios jurídicos propiamente tal, pero que estén relacionados, ¿no es cierto?, con el área 1, que son los negocios, que puede ser preparar contratos, los mismos contratos que dicen en relación con, por ejemplo, la compra de este activo, pues, aprovechar estudios, ¿no es cierto?, de dividir, y toda la asesoría jurídica, que diga relación con el negocio propiamente tal, pero sin olvidarnos, ¿no es cierto?, que el eje más importante es el de prestar negocio. China, el mundo se está reabriendo, con el idea, obviamente, es volver a China lo antes posible, mi objetivo es estar allá, idealmente dentro del próximo semestre, en la medida que las condiciones y las fronteras en China estén abiertas, para volver a China, reunirme con las personas, con mis amistades, con los contactos, con los clientes, y poder tener esa interacción cara a cara, que en China es muy importante, y sobre todo también, para poder empezar a promocionar, a nivel personal y presencial, la consultora. ¡Gracias! 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 Gracias.